Con una inversión de 9.310.000 pesos, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado construye el Centro de Desarrollo Comunitario Familiar de San Francisco de Campeche en unidad habitacional siglo XXI en una extensión de 2.300 m2, una de las siete obras anunciadas el pasado 26 de octubre por la presidenta del Patronato del Sistema DIF estatal, Cristel Cazañón de Moreno, durante su segundo informe de actividades. Eric Aguilar Gamboa, subsecretario de Obras Públicas, explicó que la obra estará finalizada en marzo de este año. Esta obra es con el fin de subsanar deficiencias en estas áreas y que son muy importantes para los trabajos del Sistema de Desarrollo DIF. Tenemos ahí una inversión de aproximadamente, del total sería de 9.310.000 pesos. Esta obra, ¿cuándo ya estará finalizada? Esta obra tenemos planeado terminarla a mediados fines de marzo. El espacio, que tendrá como finalidad el esparcimiento, desarrollo y aprendizaje de los habitantes de la unidad y demás campechanos, contará con diversas áreas tales como salas de cómputo, módulos de mediación e información, talleres de cultura, de corte y confección, cultura y belleza, de cocina, de danza, así como áreas de psicopedagogía, de usos múltiples, de servicio social y otros espacios como baños, bodegas, jardinería y administración. Además, Aguilar Gamboa precisó que los trabajos que se realizan implicarán también el mantenimiento con un recurso adicional al Centro Comunitario del Parque de la Unidad Habitacional Siglo XXI. Y lo que vamos a hacer es mejorar las instalaciones también del parque, vamos a reforzar lo que ya tenemos del parque, nuevas luminarias que también tienen deficiencia, mejorar el área de los juegos infantiles del parque, todo el mobiliario urbano como son las bancas, pintura, jardinería. Con imágenes de Fernando Ek, Cristel Q, Telemar, Noticias. Gracias.